Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol. 7.25, gracias por seguir con nosotros. Un caso de secuestro en Puerto Tejada, Cauca, terminó en tragedia. En un accidente de tránsito murieron las dos mujeres retenidas y un uniformado que intentaba rescatarlas. Las autoridades capturaron a los presuntos secuestradores. Los presuntos secuestradores se accidentaron cuando intentaban huir en una camioneta con dos mujeres secuestradas. Parece ser que es un intento de secuestro, toda vez que estas personas las ingresaron a la fuerza dentro de la camioneta e hicieron caso omiso al pare de la policía en el momento que la patrulla lo requería para verificar la situación. En medio de la persecución, los supuestos delincuentes se estrellaron. En el violento choque murieron las dos mujeres y un policía que saltó al platón de la camioneta para intentar evitar el secuestro. En la persecución él alcanza a subirse en la camioneta y ellos por bajarlo a él o intentar que se caiga, perdieron el control ellos. Y se asientaron. El uniformado, identificado como Carlos Jonier González Mina, de 24 años de edad y quien fue calificado como un héroe, llevaba seis meses al servicio de la policía. Estamos identificando a los dos capturados, los dos individuos que cometieron este ilícito. Una vez conozcamos su identidad y sepamos sus antecedentes, podríamos establecer si pertenecen o no a algún grupo al margen de la ley. Los capturados permanecen bajo medidas extremas de vigilancia en la clínica Confacauca, en Puerto Tejada.